Cuando viajamos a aprender en lugar de enseñar Nuestras mentes se preguntan que más allá de este mar Cuando los bordes reabren el planeta habrá cambiado Mi lugar en la tierra será transformado Permitiremos al planeta sanar Y a nuestra gente volver a abrazar Y mientras tanto viajaremos por anticipado Cultura y diversidad, todo se puede encontrar Si dejamos los prejuicios y nos vamos a explorar Algo cambiará entre nosotros, ahora paz Unidos una vez más, es un momento para amar Permitiremos al planeta sanar Y a nuestra gente volver a abrazar Y mientras tanto viajaremos por anticipado Viajando de a poco, uno tras otro Llegando a donde nunca te pudiste imaginar Una realidad donde la naturaleza es la grana Quiero previarte que has podido apreciar Siempre lo ha sido Permitiremos al planeta sanar Y a nuestra gente volver a abrazar Y mientras tanto viajaremos por anticipado Permitiremos al planeta sanar Y a nuestra gente volver a abrazar Y mientras tanto viajaremos por anticipado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!